Muy buenos días, hoy lunes 20 de marzo de este año 2023, glorificamos el nombre eterno de nuestro Padre Celestial y le damos las gracias por su amor, su misericordia con cada uno de nosotros, que nos haya permitido el Señor vivir en este tiempo tan glorioso, el tiempo de la adopción, el tiempo en donde los muertos en Cristo resucitarán y nosotros al verlos ser transformados. Es el tiempo más grande, es el momento más glorioso, es la etapa más grande, es la dispensación más grande, todo es lo más grande que Dios hará en medio de nosotros, en medio de su iglesia, en la etapa y edad de piedra angular y dispensación del reino. Por eso le damos gracias a Dios y como siempre vemos en esa escritura en donde ahora tiene un feliz cumplimiento. Las cuerdas nos han caído en lugares derechosos y grandes, es la heredad que nos ha tocado. O sea, grandes son las promesas y grandes son las profecías que ya se están cumpliendo, las estamos recibiendo y las que faltan también las recibiremos. Por eso estamos agradecidos a Dios por vivir en este tiempo tan glorioso. Nos encontramos acá en el proyecto de la Gran Carpa Catedral, continuando con las carreteras correspondientes a toda esta área. Y hoy nos toca otro tramo más de vertir este hormigón y como saben, pues primero se prepara el terreno, se preparan las maestras y luego se para el turno del tiro del cemento y ahí se coordina con la concretera para vertir el hormigón. Esta parte es la del lado oeste de la Gran Carpa Catedral, en donde corresponden estas carreteras, las cuales ya están programadas para realizarse en los lugares correspondientes. y así que todo esté en colocación y en posición como tiene que estar, porque las cosas tienen que estar en el lugar correspondiente para que luego pueda producir aquello para lo cual ha sido hecho. Así ha sido el programa divino y así es también en todo lo que corresponde también a la Gran Carpa Catedral en cuanto a su construcción y en cuanto a todos los detalles. Por eso todo tiene que estar en su lugar, como el sombrero, en esa visión que vio el hermano Brano. O sea, hasta un sombrero tenía que ver, tuvo que ver para el cumplimiento de que esa visión fuera cumplida y fuera hecha realidad. El milagro y el milagro en la Gran Carpa Catedral, lo cual es la resurrección y la transformación, va a ocurrir. Pero todo tiene que estar en su posición, colocación completa. O sea, todo tiene que estar puesto en su lugar. Bueno, que Dios les bendiga, Dios les guarde y que esta semana sea de gran bendición para todos los hijos de Dios, escogidos de Dios que se están preparando para la adopción. Que sea una semana muy, pero que muy especial. Y luego escuchen unas palabritas antes que llegaran los camiones de hormigón. Estuvimos esperándolos a que llegaran y mientras llegaban, estuvimos platicando con los hermanos, con los trabajadores acá, unas palabritas, las cuales titulamos la adopción. Que luego, cuando tengan un chancecito, escúchenla. Y esa petición que yo le hice al Padre Celestial y que la hablé, que sea hecha así para todos ustedes que estarán escuchando ese audio. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, los cuide, los proteja durante toda esta semana, que es la semana en donde, como saben y reconocen, que fue la semana de la apertura de los sellos en el 1963. En donde culminó allí con el séptimo sello. Que Dios les bendiga, Dios les guarde a todos y un saludo al misionero Miguel del Mudez Marín y a todos los ministros y a todos los hermanos en los diferentes países. Dios les bendiga y les guarde a todos.